Vale pues que pasa gamers aquí estamos con un nuevo video para el canal y estamos aquí en FIFA 16 Ultimate Team y bueno pues vamos a hacer otro footdraft porque el que subí el día de ayer pues jugué los dos primeros partidos los gané, el primero lo gané 3-0 y el man se desconectó como al minuto 40, el segundo lo gané 4-3 pero estuvo super difícil o sea los, si o sea iba perdiendo en el minuto 85 o algo así 3-2 y pues si como en 5 minutos le alcancé a meter otros 2 goles y le gané pero llegué al tercer partido y definitivamente perdí así que bueno pues perdí ese partido, vamos a escoger esta formación y ahora si nos podemos sacar un footdraft de 191-190 lo que sea a ver a quien podemos coger por aquí, vamos a coger a Higuaín por media, tiene 95 de media y vamos a irnos por Messi de una vez sin pensarlo, ahí está Messi Totti, no me va, ya empezamos mal, empezamos mal, 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 bastante mal parce, vamos a ir por aquí a ver si nos sale por lo menos Neymar o Cristiano, James, bueno pues ni tan mal James, a ver aquí si Cristiano, no, que asco es esto parce, a Duris de 91 y va bastante mal por lo que estoy viendo, no, o sea en química, vamos en química no, no es que vaya muy bien, vamos Modric Totti por lo menos, ahí está a ver si nos sale aquí Iniesta nuevamente, Iniesta, Iniesta Totti, bueno, a ver, tiramos por uno de aquí, a ver si nos sale Neymar, 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 ahí está Neymar Totti, perfecto, aquí Cristiano Totti o Messi, vamos Messi Joder pues, Alexis Sánchez y el último, a ver que nos sale en el último, bueno, 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 Griezmann de 95, aquí lo metemos, perfecto necesitamos un, uno derecho y un mediocampista centro, así que bueno, vamos a seguir con los defensas, perdón si tengo la voz un poco en la mierda pero bueno, ya saben que estos días, o bueno, toda la vida tengo gripa, me suena la voz así como un poco extraña, pero bueno mientras termino de madurar, paso la etapa de adolescencia y ya me quedará un poquito normal, así que bueno, vamos a coger a Javi Martínez, creo sí, porque pues es español, ¿no? bueno, pues vamos a ver, un arquero español es lo que necesitamos para sacar un buen footdraft un arquero español y no sale esa caca, a ver, vamos a ir por el arquero de una vez sin pensarlo ahí está Keylor Navas, vamos Keylor Navas, perfecto, 90 de calificación, 83 de química ojo que se puede venir, algo muy muy bueno, Cristiano de 95 o Messi, Cristiano o Messi a ver, en la izquierda tenemos a, en la izquierda estamos bastante bien en la derecha, así que necesitamos a Messi, así que cogemos a Messi, en la defensa Messi definitivamente, porque como les digo, en la izquierda tenemos a Neymar así que no es necesario Cristiano, a ver Cristiano nuevamente, Di María, bueno Di María no está mal, a ver, 91 de calificación ojo, ojo que se puede venir, 85, 85 a ver este, 91 de calificación, seguimos en 91, ojo que se puede venir bueno aquí 77, este, 90, pero metemos a Neymar metemos a, no, no vamos a meter a lo más pro, lo más teso vamos a dejar todavía en la banca por si nos salen cosas malas como estas a ver, Tiago por aquí no me jodas, tiene que salirme algo más bueno algo, o sea, para, no algo para terminar el footdraft que sea muy muy bueno a ver vamos bueno, un miti, no sé qué mierdas 90 de calificación, seguimos así que sí se puede conseguir el 191 buscando por ahí MC vamos a coger a este 90 de calificación ojo que tenemos 90 de calificación aún se puede conseguir vamos a meter aquí a Alexis Sánchez aquí vamos a meter a Dima a Iguain, perdón y vamos a meter a el otro de media bajita aquí vamos a meter a Di María ahí está, 91 de calificación y aquí podemos meter ojo que se puede venir en serio aquí vamos a meter a Neymar porque nos baja 7 de media de, joder, de química no lo entiendo pero bueno, vamos a meter aquí a a Bruno acá de 92 por ahí a James le podemos meter ¿quién nos hace falta de química? este imbécil, ¿no? metemos a James y 191 191 dije, hijo de puta vida ahí está el footdraft de 191 ni tan bueno el footdraft o sea un 191 sí es mucho mejor que todos los que me he sacado pero no sé a mi parecer no es tan bueno como otros que me he sacado por parte de valoración así que nada pues quedó bastante bien el equipo ahí está 191 de calificación de plantilla y nos sacamos el footdraft de 191 ya era hora, parce pero bueno menos mal que perdí el tercer partido y me dieron ganas de grabar un footdraft porque aquí lo teníamos 191 ¿se puede morar a 192? no creo no, es imposible 192 porque a ver si metemos aquí a Kaka vamos a intentar 192 o sea 92 de de calificación 87, 82 es que ya están los mejores en el equipo igual hay de 95 por aquí y ¿quién más? no, ya están los mejores en el equipo y aún así no me da para para 92 no, no pues así así que bueno vamos a hacer el 191 el bueno el 91 el 100 de química perdón que me me confundo aquí metemos a Bruno aquí a a Keylor si termina el equipo 191 así que bueno dejen su pedazo de like por este 191 espero les haya gustado como siempre mañana traeré los partidos si puedo porque ya saben que pues no sé no me gusta grabar así todo o sea les explico por qué no grabo o sea las mejores jugadas y siempre grabo después del partido porque si me coloco a grabar las mejores jugadas tengo que coordinar el micrófono porque grabo el micrófono pues por el PC con lo de la Play y lo de la Play solo permite 15 minutos así que se puede descoordinar y demás bueno es un fastidio eso pero bueno por eso lo traigo son las mejores jugadas al final del partido así que bueno espero lo entiendan espero les haya gustado como siempre el food draft ya saben que me pueden apoyar con su like me bajaron por cierto me quitaron bueno nos quitaron como 13 suscriptores o algo así no 13 no unos 40 o 50 suscriptores 40 suscriptores creo así que bueno es porque YouTube quitó a ver a ver suscriptores inactivos así que bueno espero les haya gustado como siempre ya saben que lo que importa es la salud y el amor nos vemos hasta la próxima bye perdón por la voz afónica pero bueno entenderán chau chau